¡Echele, papá! ¡Venganse! ¡Eso! ¡Echele, papá! ¡Echele bonito! ¡Echele, papá! ¡Echele, papá! ¡Echele bonito! ¡Echele, papá! 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 ¡Echele, papá Ahí con los moños, con los moños Bácanos todos los procesos Avanza a la presión Avanza a la presión Avanza a la presión Los caballeros con esto la muestra Avanza a la presión 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 Música ¡Gracias! ¡Vamos! ¡No, vamos! ¡No lo vayan a tocar! ¡A ver! ¡A la una! ¡Cuidado con el sombrero! ¡A ver! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡No lo vayan a tocar! ¡Vamos a tocar! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, amor! ¡Vamos! ¡Es la plaza! ¡Es la plaza! ¡Es la plaza esta noche! ¡Vamos para los jóvenes! ¡Gracias! ¡Ahí, queréis amigos, no necesitamos dieses por ahí. para tradición al baile del dólar para que vayan a conseguir